La palabra hogar viene del latín focus, que significa también fuego, porque antiguamente en la entrada, en el centro de cada casa, se ha acostumbrado a poner una hoguera, para dar luz y calor, por supuesto, pero también como una presencia sagrada, un símbolo de protección, de vida, y por eso poco a poco se convirtió en un centro y alrededor de él se iba colocando la gente para charlar, para convivir. Desde hace 22 años, los estudios Churubusco es nuestro hogar, la morada de las letras, el domicilio de los libros, la residencia de la dicha, y por qué no decirlo, nuestra casa de citas. Aquí nos encanta sentarnos con ustedes alrededor de una lumbre, para ir cocinando lentamente buenas conversaciones, y formar entre todos una dichosa familia. Sigue siendo un honor y un privilegio reunirnos cada sábado con todos ustedes, que nos alumbren el camino, y desde luego compartir cada sábado esa pasión, con ese fuego por las palabras. Sigue siendo una dicha. Esta es la penúltima, y ya nos vamos. Tengo dos tabletas de chocolate en mi casa que no creo que me vaya a comer nunca. Una de ellas la preparó mi abuela con sus propias manos, la atesoro, y nunca sale de mi casa. La otra es esta. Es un chocolate italiano, que tiene la imagen del poeta Salvatore Quasimodo en la envoltura. Quasimodo es famoso sobre todo por un poema muy breve, que ha sido traducido muchas veces al español, que dice más o menos esto. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y de pronto oscurece. Lo voy a repetir. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y de pronto oscurece. Bienvenidos a la chocolatosa palabra. Decía Baltasar Gracián, el no admirarse es una característica del saber menos. Miguel de Montaigne decía, la admiración es la fuente y origen de toda filosofía. Y allá en Oriente, los sabios, budistas, taoístas, hinduistas, dicen, admirarse es la meta inevitable de la sabiduría. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. En Dublín, a Joyce le llaman el Fernando del Paso irlandés. Fernando del Paso escribió esta cuestión de identidad para este programa. No es cierto, pero no está él para rebatirme. La palabra no es vieja, por fortuna. Yo no soy la palabra, por desgracia. Cuando la palabra me dice, la palabra me retrata. Cuando digo a la palabra, la palabra se espanta. La palabra es un río cuando el río es un cometa. Un cometa es la nube cuando la nube llueve. La nube llueve cuando en mi cuaderno escribo la palabra lluvia mil veces. Yo no soy la palabra, pero quisiera serlo. Para volar con ella de tiempo en tiempo, de boca en boca. Bienvenidos. Pues dulce, inevitable, irlandesa. La dichosa palabra ha empezado este último bloque de noviembre. Todavía tenemos un programa más, como les decía yo en la entrada. Es la penúltima y nos vamos, pero seguimos aquí entusiasmados con hacerles disfrutar y disfrutar juntos de palabras, de libros, de lo que se tercie. Pablo Bullosa, que le suele poner siempre, no sé si a parir chayotes, pero sí desde luego a pensar bastante en redes sociales. Hoy casi casi que llamó a Ladino. Fue como si soltáramos la lámpara y pidiéramos tres deseos. Porque fíjense, si tuvieras el talento, el tiempo y las condiciones. O sea, ya de por sí esto es imposible uno por uno. Imagínense las tres juntas. ¿Qué libro escribirías? Descríbanlo. Yo incluso me atrevería a incluir que nos dijeran qué condiciones son esas, porque para cada quien habrá que cumplir unas condiciones diferentes para escribir un libro. ¿Qué libro escribirían ustedes? Si pudieran pedirle esas... Bueno, más que a Ladino, ya la carta a los Reyes Magos, ya que nos estamos acercando, pero contéstennos, compártanos sus respuestas. Es que sus respuestas ya son un proyecto, ¿no? Bueno, podrían ser un proyecto. ¿Tú lo que quieres es que las editoriales se metan a ver las respuestas de la dichosa? Para ver qué tanto talento, tiempo y condiciones. Yo creo que muchos van a querer escribir un libro que ya se escribió. Eso es una respuesta fácil. Entonces, complíquense, que se compliquen, ¿no? Claro, claro. Es como una vez le dijeron a Picasso, ¿no? Oye, ¿qué pintura te gustaría pintar? Y dijo, me hubiera gustado pintar esta, de otro pintor, ¿no? O sea, evidentemente podría interpretarse... A Pierre Menard le quiso escribir el Quijote, ¿no? No, y lo escribió mejor que Cervantes, porque Cervantes es bueno. Quiero que sepan que Eduardo Casar no va a dar por válida ninguna de esas respuestas a ustedes. Pero iremos leyendo poco a poco en este programa. Algunas de los que nos sigan llegando, tienen una hora más para escribir y las iremos recibiendo, leyendo, compartiendo con mucho gusto. Así que ahí tienen las vías de comunicación para estar en contacto con este programa. Y puesto que Pablo nos puso esa tarea, vamos a poner una tarea, Pablo, te la ponen más ni menos que Uber, Juver, no, no, Hernández. No creo que Uber, por no hacer una mención a una marca que no nos patrocina. Uber, Hernández. ¿Podrían hablar de las palabras égloga, bucólico y de la poesía pastoril? Con mucho gusto, claro. A ver, primero, pues, la égloga es una palabra que está compuesta del prefijo ex, del que hemos hablado muchas veces, ¿no?, que significa hacia afuera. Y una raíz muy importante para todos nosotros, creo yo. Bueno, no creo yo, sin duda es muy importante para todos nosotros. Viene de Legain, cuya raíz protoindoeuropea es leg, de donde viene lector, lectura, inteligencia, privilegio, ley, diligencia. Muchísimas palabras derivan de esta misma raíz. Entonces, obviamente, logos también, tratado. Y, bueno, pues, el sentido etimológico no importa mucho. Teóricamente, pues, es una expresión hacia afuera, una colección de poemas hacia afuera. Las églogas, pues, escribieron, en principio, pues, desde la antigüedad griega, ¿no? Es un fenómeno que comienza, si no me equivoco, teócrito, en el mundo helenístico. Y después, en Roma, Virgilio también las practica. En español son muy importantes y muy famosas, sobre todo por Garcilaso de la Vega, que es probablemente como el primer poeta clásico de la lengua española. Ahorita me gustaría decir un poco más acerca de sus tres famosísimas églogas. Pero bucólico también es una palabra que para mí es bastante cercana, porque tiene la raíz bou, que significa buey. Y, en mi caso, además mi apellido es gallego, buey y gallego, ¿no? Entonces, bueno, por eso me conozco bien la etimología. Y, además, es interesante porque viniendo de buey, en realidad casi siempre el género pastoril, los pastores, yo no sé si por influencia de Garcilaso, suelen ser de ovejas, que es como más romántico y más idealizado, que es el chiste del género, es una visión completamente idealizada de los amores de los pastores, ¿no? En el caso, ya ahora sí, para volver a las églogas de Garcilaso, por ejemplo, la primera presenta un diálogo de dos pastores muy bonito, donde discuten, o digamos, el tema de la égloga es quién sufre más. Si uno de los pastores al que su novia no le hace ningún caso, al que su enamorada no le hace ningún caso, no es su novia, o bien el que tuvo una enamorada y se le murió. Y entonces cada uno presenta su argumento inverso y la verdad es realmente un poema muy bonito que yo les recomiendo muchísimo leer, la primera de las églogas, las tres son muy bonitas. Y, bueno, pues tiene este aire romántico idealizado. Lo interesante es que idealiza el campo precisamente porque es un género urbano, ¿no? O sea, surge en Alejandría primero y luego en Roma y es esta visión idealizada de los amores de los pastores, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy bonito. Yo, ahorita que dijiste de la ciudad, en efecto, porque como tú dijiste, en la época helenística, Teocrito que vive exactamente después, inmediatamente después de las conquistas de Alejandro, los griegos realmente transforman su sistema de vida y su forma de vida en la ciudad, esa ciudad-estado, ¿no? Entonces rompe la ciudad-estado y conquistan Oriente y las ciudades orientales eran muchísimo más grandes, pero los griegos todavía las hacen crecer más, ¿no? Las hacen llenarse de más de comerciantes y artesanos y esa gente empieza a generar la ciudad nuestra, ¿no? Una ciudad más alejada de la naturaleza, ¿no? Que en el caso de Alejandría no era una ciudad que existiera antes, esa sí la inventa como muchas otras ciudades, ¿no? Como otras Alejandrías. Pero viene esta onda idílica como que después del romanticismo retomará, ¿no?, del culto a la naturaleza, que no existía propiamente, había algo arcádico antes en el mundo griego, ¿no? Claro, hay que estar fuera de la naturaleza para idealizarla, ¿no? Idealizarla. Si la estás padeciendo, pues no es igual. Muchos de quienes nos están oyendo ya han leído muchas novelas pastoriles. Sí, en la razón. Porque el Quijote está lleno de novelas pastoriles. Es decir, cada vez que la gente se sale del camino en vez de meterse a Tres Marías para las quesadillas o a donde sea, entra a un locus amenos, un lugar muy ameno, esa onda responde a una preceptiva. Preceptiva quiere decir, ahí les van los preceptos de cómo debe ser el arte de Horacio. Que dice, bueno, el arte tiene que ser bueno, bonito y barato, un poquito como el 3B de ahí del escandón, ¿no? Pero en Horacio, en términos clásicos, ¿no? Y en términos del renacimiento. Hay ahí un renacimiento de esa poética de Horacio. Y en las pequeñas novelas del Quijote, cada vez que hay una estación, una posada, un sábado, la gente en vez de ver la dichosa palabra se pone a platicar novelas pastoriles en la novela del Quijote. Entonces, muchos las han oído y son realmente novelas amorosas, bastante convencionales y llenas de los lugares comunes de una poesía que no se caracterizaba por su originalidad, sino por su fidelidad a ciertos moldes. Exacto. Y luego tienes también el caso del propio Virgilio, ¿no? Que primero compone las églogas por gusto y después le encargan que, ok, ya escribiste por gusto, ahora escríbenos algo que nos sirva. Y escribe las geórgicas, que es casi un manual de agricultura donde te explica, sí, pues es que en verso, pero realmente está destinado a no solamente elogiar a los agricultores, sino a enseñarles cómo cultivar el campo. Qué bueno que dices geórgica. Hay un verso de Gorostiza que dice, la geórgica esmeralda que se anega en el abril de su robusta clorofila. Si ustedes encuentran un verso más verde que ese, geórgica de pastoril, esmeralda del color, que se anega en el abril de su robusta, eso es una barbaridad. ¿Y qué es esta añoranza de la naturaleza? Pues que estén todos nosotros, y por eso la gente quiere tener una casa de campo, irse al campo o tener incluso en la ciudad un jardín. Es la parte bonita de la naturaleza también, ¿no? O sea, también está lo que decía antes Pablo, de que está muy idealizada, porque la naturaleza también tiene un lado rudo, agreste y al verso. Por eso hay que verla desde afuera. Dice Garcilaso, contigo mano a mano busquemos otro llano, busquemos otros montes y otros ríos, donde descanse y siempre pueda verte ante los ojos míos, sin miedo y sobresalto de perderte. Busquemos otros montes y otros ríos. Y lo que decía aquí Laura, de que en efecto, como en el Romanticismo, el Marqués de Sade decía que Wordsworth o Collierish o este, añoraban y pensaban que la naturaleza era siempre buena, como Rousseau. No, tenía un lado también terrible. Se meten a la selva un ratito a ver qué tal. Bueno, los pollos en la naturaleza pasan crudos. Es momento, es momento de hacer un paréntesis y darles la dichosa definición de esta noche para que ustedes nos digan de qué palabra se trata y que puedan ganarse libros, porque tenemos todavía varios libros hoy y el próximo programa para que ustedes puedan disfrutar de las vacaciones con buenas lecturas. Esta palabra significa conciso, austero y espartano. Es un gentilicio de una región de la Hélade, que es la cuna de legendarios príncipes saqueos y más tarde, famosa por su militarismo. Qué bonitas definiciones siempre hay que nos hacen un poco. Hay como río, río, enrevesar, para que no vayan directamente a Google, sino que le piensen un poquito. ¿Qué tienes en la mano que es una maravilla? Pues sí, es una maravilla y es un volumen pesado, muy importante, creo yo. Es un trabajo de los proyectos muy importantes que ha realizado el Colegio de México en las últimas décadas. Es el Diccionario del Español de México, dirigido por Luis Fernando Lara, quien colaboró, te acuerdas, hace muchos años con nosotros. En el primer programa de la Barra de Letras. Exactamente, en la Barra de Letras. Y bueno, pues lo publica el Colegio de México y es una cortesía del propio Colegio de México. Dichosos los que se lleven este Diccionario del Español de México. Yo lo consulto con mucha frecuencia. Y para ustedes, en Editorial Herder, este libro, el texto es de Sophie Kajkane, supongo que así se pronunciará su apellido, y el dibujante es Oliver Grofnowski. Es la vida, la obra, el impacto de Simón de Beauvoir, y realmente es como, vean ustedes, es como un tebeo, dirían los españoles, como es una tira cómica, como de, diríamos, demonitos, para ustedes. Bueno, y tenemos también lo que yo considero un clásico, la novela más sencilla y más contundente de Mario Benedetti, la edición de La Tregua, que hizo Alfaguara, y que nos regala Random House, para que nosotros la transmitamos a ustedes. Pues les damos un poquito de tiempo para que nos escriban, volvemos enseguida, sigue la dicha esa palabra. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra, nos están llegando muchas respuestas a la pregunta que pusimos desde hace varias horas en las redes sociales. Si tuvieras el talento, el tiempo y las condiciones, las tres cosas, como dice Lau, ¿qué libro escribirías? Descríbelo. Y pues sí, muchos están describiendo su libro. Javier Martínez Soto dice, escribiría un libro sobre mi vida, pero con tal virtuosismo que no parezca biográfico. Sería temporal y en un lugar que podría ser cualquiera. No sería sobre heroísmo ni nada por el estilo, pero con destreza tal que mantendría al lector prendado de mi prosa. Al final, el lector se diría, qué manera de contar una historia que de otra forma sería aburrida. Bueno, ahí hay un proyecto, ¿no? No, y una muy buena concepción de literatura. Muy bien. Ahora hay aquí una respuesta más postmoderna. Verás. David Herrera dice, ¿escribiría un libro acerca de cómo escribir un libro si no tienes el talento, el tiempo ni las condiciones? Y sería un bestseller. Y tú dices, eso sería un bestseller. Eso iría todo el mundo en masa. Muy bueno. Bueno, bueno, a lo mejor Chachi Pití hace eso, ¿no? Exacto. Qué gusto. Pregúntale al chat qué le parece a él. Bueno, vámonos con las preguntas de nuestro culto público. Como esta que nos hace llegar Rodrigo Graciano. Y es muy sencilla, parece ser. Así, se formula sencillamente. Hablen de Hegel. Así nomás. Hablen de Hegel. O de Egel, como decía alguien por ahí. Es que yo cuando iba a la facultad, oía en el radio un programa de Ricardo Guerra, muy defenestrado, pero muy citado por Rosario Castellano. Que era un gran filósofo. Muy. Y que hablaba de Hegel, ¿no? Y luego yo una vez entré a una conferencia sobre Hegel y dije, ¿quién será este cuate? Está muy interesante. ¿Cómo se parece otro? Las ideas son las mismas de Hegel, que contaba él. Tiene un gemelo. Lo que pasa es que se escribe H-E-G-E-L. Hegel. Pero se pronuncia Hegel por tradición. Claro. No porque se pronuncia así en alemán. Lo que pasa es que iba a decir, ¿cómo se pronuncia en su origen? ¿En alemán? No sé. Hegel, Hegel. No, pero no sé. No sé. Uno diría. Bueno, a lo mejor es Hegel. Yo diría que sí, pero con un tonito más así, como un poquito más alveolar. Hermánico. Sí, sí. Hegel. O sea, por eso uno no se mete a pronunciar esas cosas. Me acuerdo cuando Nicolás Alvarado estaba hablando de H-O-S-A-N. Y yo dije, ¿quién es ese? Dice el del cuento Bola de Cebo. Ah, le digo Maupassant. Maupassant, ya bien pronunciado, es M-O-S-A-N. Y entonces, pues no se entiende. Bueno, Hegel, ¿quién es? Yo leo a Hegel y me gusta mucho leer a Hegel por un contagio con el curso de teoría del conocimiento al que asistí con Jaime Labastida, que nos puso a leer el prólogo a uno de los libros de Hegel. Pero yo no lo leo como filósofo, lo leo como alguien que está leyendo en realidad literatura. Voy a decirlo así. El primer librín que leí de él era la primera parte de la estética que aparece en Austral, donde sus ideas son muy accesibles porque se trata de notas también para un curso. Y entonces, Hegel es un gran creador de palabras. La filosofía tiene, igual que la literatura, una tendencia a crear palabras para ciertos conceptos que no pueden expresarse de otra forma. El ser en sí, el ser ahí, el ser para sí, ya son en el alemán unos constructos neológicos rarísimos. Pero que quieren decir, el alemán, bueno, para eso los alemanes se enredan con Hegel. Pero, ¿cuáles son las grandes obras de Hegel? Después de esa, que es una maravilla, por ejemplo, dice, bueno, lo bello es la manifestación sensible de la idea. Si uno lo piensa, está diciendo algo muy interesante. Es decir, lo bello en una frase, en una línea melódica, en un movimiento coreográfico, en una transparencia plástica, tiene un sentido semántico y no solamente sensible. Sensible, eso es lo genial. Sensibles los tamales, sensible la aspereza de una lija. Pero cuando vemos un cuadro, nosotros percibimos texturas que nos están dando un tipo de belleza que es muy semántica, por así decir. Es conjetural, uno pone en acción también su razón, su conciencia, cuando percibe algo bello en términos artísticos. Es muy impresionante. Hegel hizo una estética sistemática, donde hay jerarquías entre las artes, etc. Y la Fenomenología del Espíritu es un texto que él sí escribió, que se llama Ciencia de la Experiencia de la Conciencia. Es decir, ¿cuál es la experiencia de la conciencia? Nosotros lo tenemos que traducir a nuestra conciencia de uno individualmente, pero él se refiere a una especie de conciencia universal o lo que sería la subjetividad social. Hegel es el héroe, el Aquiles, el Hércules o lo que sea, del idealismo, del idealismo objetivo. Es decir, el espíritu, es decir, la subjetividad, se va, la intersubjetividad, lo dices muy bien. ¿Por qué lo dices muy bien? Porque inter quiere decir que está entre dos siempre. Y de ahí está el método de Hegel, que es la dialéctica. Es el papá de la dialéctica, aunque Heráclito haya dicho que todo es bien dialéctico, pero el que realmente la pone en acción. Tiene algo como místico, creo yo, en el sentido de que Hegel mismo decía que no se podía como resumir su filosofía, que había que pensarla. Él siempre está como intentando que, digamos, el método y el contenido no se puedan separar, que estén ahí mismo, que el ser y el pensar coincidan. Sí, el método y la doctrina. Sí, pero perdón, y hay una cosa ahí. Y tiene toda una visión teleológica, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y por qué no puede dar un resumen? Porque la verdad no reside en el final, sino en el proceso de buscarla. Exactamente, a eso me refiero. Eso es realmente lo que nos mete a nosotros, bueno, me mete a mí, y espero que contagie a alguien más y al público, en meterse a leer eso. Revueltas, José Revueltas era un gran lector de Hegel. Él decía que lo bueno cuando lo metieron a Lecumberri es que él aprovechó para leer la fenomenología del espíritu, que no hubiera tenido tiempo, si estuviera afuera, teniendo que... Sí, los años sabáticos cada quien los usa como quieran. Sí, por ahí va, ¿no? Sí, y bueno, yo también diría la influencia verdaderamente impresionante de Hegel en toda la filosofía occidental posterior. Es verdaderamente impresionante. O sea, vamos, que algunos llegaron a decir que casi era imposible, como antes, zafarse de Platón, obviar a Platón es imposible, y que obviara a Hegel en el siglo XIX y principios del XX era también imposible. Bueno, bueno, él tampoco obvió a Kant, digamos, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, pero Kant sí es muy aburrido. De pronto Hegel saca unas frases que dicen, no, esto es como lavar ropa en un quién sabe qué. Y tú y saca, caray, está en medio de una cuestión muy abstracta y utiliza, en beneficio de nosotros, utiliza similes que son muy buenos. Es que está más cerca del romanticismo, el idealismo. ¿Quién sabe? Hace unas barbaridades. Bueno, y lo de lo cotidiano, más que del... Bueno, de lo cotidiano y de lo metafísico. Hay un cuento de revuelta que se llama Hegel y yo, que es muy bueno. Hegel es un carnal que está también en la cárcel con él. Y algo tienen los silencios de Hegel, el preso que está ahí, que es un delincuente más o menos normal, es decir, como ignorante, porque, bueno, ha delinquido, bueno, etcétera. Ahora hay delincuentes muy inteligentes, ¿verdad? Luego hay otra cosa en general con la filosofía que vas viendo desde la antigua a la moderna. No sé si voy a decir una barbaridad, pero lo que ha ocurrido es que como que la filosofía empezó a pensarlo todo y cuando empieza a saberse algo práctico respecto a algo, esa cosa se separa de la filosofía y ya no es filosofía. Y entonces el resultado es que a la larga lo que le va quedando a la filosofía es todo lo más difícil y de lo que no se puede saber nada bien. De lo que no se puede construir bien las cosas porque entonces ya no sería filosofía, ya sería una disciplina acerca de eso. Y los problemas más difíciles son los que le quedan a la filosofía. Sí, pero lo que pasa es que es muy... La filosofía no está definida por sus temas, sino por su manera de acercarse a ellas. Es decir, tú agarras una taza y puedes filosofar sobre la taza. Una taza sin hueco no es taza. Una taza sin paredes no es taza. Una taza sin asa... Eso casi suena a poemita, ¿verdad? Es un vaso, no es una taza. Es un vaso, es otra cosa. Y entonces cada una de las determinaciones que puedes tú pensar de cualquier cosa, de una pluma fuente, que no es fuente, pero que es fuente... Ni es pluma. Y ahí te sigues. Y ni es pluma, por cierto. Ni es pluma. Miren, mejor vámonos. Porque no es atómica. Es como le siento a los leones, como tantas cosas. Bueno, vámonos a la dichosa palabra de esta noche. La definición que propusimos, que propuse es esta. Conciso, austero, espartano. Gentilicio de una región de la Hélade, cuna de legendarios príncipes saqueos y más tarde famosa por su militarismo. Bueno, si conocen cuál es la respuesta, pues háganosla saber. Y algunos de las que le atinen, algunos nada más, se podrán llevar ejemplares de estos libros. Bueno, para ustedes este libro que suena muy, muy atractivo, muy interesante para estos tiempos, estos tiempos que nos está tocando vivir, de Michael Yves Boller, o Michel Yves Boller, yo creo que es así francés a propósito de lo que decía Eduardo, que es un doctor en ciencias, y de Oliver Bonacis, que es un doctor en teología, Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución. Es de editorial Océano para ustedes y pues es un diálogo, pero a la vez es una búsqueda de un puente y de los ámbitos de acción de la teología y de la ciencia tratando de generar puentes. También un empresario muy importante francés, Olivier. Sí, Olivier es empresario y además doctor en teología, parece ser, para ustedes. Bueno, y también tenemos un libro que está tan bonito que incluso pueden no leerlo, porque lo pueden ver, viene con sus cubiertas, viene con este, aquí está Cortázar al revés, etcétera. Eso es el resultado de la colaboración entre Grano de Sal y la Fundación para las Letras Mexicanas. son unas pláticas, primero orales de Gonzalo Celorio, gran conocedor de Julito Cortázar, sobre cuentos de Cortázar, juego, fantasía y transgresión. El que se lo lleve puede prescindir del libro anterior y del que sigue. No, del que sigue no, porque yo también tengo un libro muy bonito que mostrarles y se trata de hablar de libros bonitos. ¿Ustedes se imaginan tener un archivo donde guarden una colección de sus agonías? Bueno, pues eso es lo que hace Marina Zagua en este libro de sexto piso, porque Marina Zagua, que es una narradora, ensayista, historiadora y también maestra de edición y de escritura, pues lo que hace es hablar de esta historia de Edith. Edith escribe unos cuadernos a los que llama Canarios, tendrán que leer el libro para saber por qué, y va haciendo una colección en un archivo que llama Agonía. Bueno, Edith muere y su pareja R, pues para un poco lidiar con ese duelo, lo que hace es visitar ese archivo conociendo un poquito esas agonías de su pareja. Habla de muerte, habla de anticipar la muerte, de estar alerta a la muerte, de la soledad, de la enfermedad y la memoria, de tantas cosas que son tan afines a todos nosotros. Un libro bastante curioso sobre cómo uno podría encarar un final que se avecina y de cómo uno puede revisitar. Es de forma epistolar además, son cartas que ella escribe y bueno, pues está muy interesante, muy entretenido y agónico. Bueno, que nadie agonice, haremos una pausa y volvemos. Hola, soy Eduardo Rabasa, editor en Editorial Sexto Piso, que es una casa editorial que nació aquí en la Ciudad de México hace 22 años, que tenemos la misma edad que la dichosa palabra. Y bueno, en estos 22 años de labor hemos publicado un poco más de 600 libros y bueno, la apuesta desde el principio ha sido por establecer un catálogo de larga duración, alejado de coyunturas o temas específicos que puedan perder interés rápidamente, combinando pues tanto clásicos, muchos de los primeros libros que publicamos eran grandes clásicos como George Orwell o Max Stirner, como con el descubrimiento de nuevas voces, con la idea de que estas nuevas voces pues alcancen con el tiempo el estatuto de esos mismos clásicos. Y bueno, en el sexto piso desde el comienzo apostamos por la duración y esa es la razón por la cual esa es precisamente mi palabra de editor, la duración, porque es un editorial que ha apostado pues por publicar textos que se sostengan a lo largo del tiempo, alejados de modas o de temas más coyunturales. El primer libro de la editorial que fue El repúsculo de la cultura americana de Morris Berman se sigue reeditando y reimprimiendo 22 años después, lo cual creemos que es un testamento pues de la apuesta de la editorial que publica textos pues con miras al futuro. Y un último libro del extenso catálogo que quisiera destacar es El Zen y el arte del mantenimiento de la motocicleta de Robert M. Pirsig porque es un libro que también es bastante atemporal, es un clásico que lleva 30, 40 años circulando y donde también se destaca otra idea que es muy importante para el sexto piso que es la calidad de esa característica un poco metafísica que pueden tener las obras que establecen un contacto con los lectores que de nuevo va más allá de tiempo, espacios, circunstancias particulares. Entonces es tanto un concepto como un libro que también es un pilar de nuestro catálogo y de nuestro quehacer editorial. Soy Eduardo Rabasa, editor en Sexto Piso. Quiero agradecerles el espacio y aprovecho para mandar un saludo a La Dichosa Palabra que cumple sus 22 años en Canal 22 y son los mismos 22 años que llevamos nosotros en nuestro quehacer editorial. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra. Pablo, quería hacer un comentario. Solamente algo muy breve. Realmente reconocer lo que ha hecho Sexto Piso es un milagro esa editorial. Lo que han hecho en los últimos años cuando nadie habría pensado que México podía tener una editorial mexicana podría competir al tú por tú con las españolas y tener un catálogo tan rico, tan variado. Sexto Piso lo ha hecho. Deberíamos sentirnos todos muy orgullosos de Sexto Piso. Gracias. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Además ha abierto el camino también a otras muchas porque ahora ya Almadía, Elefanta, Iván, gracias a que Sexto Piso abrió esa parte de los independientes. y todo eso hay que aplaudirlo y difundirlo, hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo y echarle porras a los que trabajan bien. Bueno, nos pregunta Gisela García, ¿a qué se refiere la expresión Olafo y los amigos referida a Ibargüengoitia ahora que se acerque el aniversario de su muerte? Se refiere a un libro, una compilación. Sí, sí, 41 años se cumplirán estos días, creo que es el 27, mucha gente pone siempre el 26, es que fue la madrugada del 26 al 27, fue un avionazo como casi todo el mundo recuerda o tiene conocimiento si conocen la obra de Ibargüengoitia que ha sido muy comentada en este programa porque Ibargüengoitia es un gran escritor, fue un avionazo que se produjo en Madrid en 1983 y fíjate, se hicieron algunos homenajes el año pasado en la filio, yo ahí conocí justo este libro de Olafo y los amigos que es de Amaranta Caballero Prado, es una guanajatense como Ibargüengoitia y un poco lo que reivindicaba ella era que no se había hablado lo suficiente, que las nuevas generaciones estaban perdiendo un poco la imagen y la obra sobre todo de Ibargüengoitia pero sobre todo un homenaje a toda la gente de la literatura que viajaba también en ese avión, se habla mucho de Ibargüengoitia evidentemente porque era quizá el más conocido en ese momento pero todos, incluso él, Jorge, estaba un poco en la cúspide, bueno en la cúspide, nunca se sabe cuánto más hubieran podido subir si habían muerto ese día, pero digamos que todos eran unas promesas ya bastante reconocidas en ámbitos literarios y que se empezaba a hablar mucho de ellos por eso todos ellos habían sido invitados a este primer encuentro de la cultura hispanoamericana que se celebraba en Colombia que había organizado el presidente de entonces que era Betancourt estaba muy metido García Márquez que era el que estaba insistiendo a todos estos escritores que la mayoría bueno, no la mayoría los que murieron en ese avión vivían en Francia en Alemania y se habían reunido en París para tomar este avión que hacía escala en Madrid para llegar luego a Caracas y de ahí a Bogotá entonces digamos que Olafo y los amigos es un libro que escriben ¿Pero qué es Olafo? Olafo es el nombre del avión ¿Del avión? El avión se llama Olafo es muy bueno porque era la compañía Bianca yo que me he echado un podcast que les quiero recomendar mucho porque Olafo y los amigos es el libro de Amaranta Caballero pero que tiene un prólogo de Arturo Lescano que es un periodista español que dio con Ibargo Engoyte de una manera muy casual se lo podemos decir ahí le tocó la pandemia de 2009 en México el primer encierro que hemos tenido por pandemias y le llegó un libro de Ibargo Engoyte y dijo ¿Quién es este? porque yo no lo conocía y cuando se fijó en algunos datos bibliográficos se dio cuenta que había muerto mejorada del campo que era un municipio madrileño ¿Por qué estabas ahí? ¿Por qué moriste ahí? bla 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 y ya quedó ahí pero al poco tiempo él es corresponsal y él estuvo luego también en Buenos Aires y conociendo la obra de Marta Trava que era una artista plástica una galerista novelista y que también tenía buenas obras publicadas se dio cuenta también de casualidad que había muerto en mejorada del campo el mismo año y dijo ¿esto qué es? se fijó que Marta Trava estaba casada con Ángel Rama que era un peruano también que era muy uruguayo ¿no? uruguayo el que era peruano era Scorza Manuel Scorza y que también o sea fue como cayendo en diferentes momentos con estos personajes del ambiente literario y artístico y se dio cuenta que muchos de ellos y él iba recordando esa fecha que le parecía muy llamativa entonces de ahí fue cuando descubrió este avionazo y entonces empezó como a él tiene un podcast que le recomiendo muchísimo está al alcance de todos o la fue se llama hay un título más largo él hace un digamos un recuento mucho más exhaustivo acerca de cómo fueron las invitaciones quién iba en ese avión cómo fue los detalles técnicos de cómo diferentes errores humanos concatenados habían dado lugar a ese a ese avionazo que además fue importante porque 10 días después hubo otro avionazo en Barajas también fatal y 10 días después fue un incendio en una discoteca también muy emblemática entonces digamos que en un mes había habido tres escenarios trágicos en Madrid y había una especie de pues sí de depresión y de preocupación además todos en 7 era el 27 el 7 y el 17 eran unas cosas cabalísticas ahí muy fuertes y pues habló mucho de esto pero luego quedó un poco en el olvido él fue luego a mejorar el campo a ver qué había pasado a ver si por los 35 años en ese momento y entrevista pues no solamente a los descendientes están los hijos de Marta y de Ángel pero también de Scorce en fin hay una serie de investigación periodística muy bien hecha que te da un poco esta sensación de qué pasó ahí porque había oftalmólogos había una pianista catalana había el encuentro se dio se realizó a pesar de este avionazo se hicieron muchos homenajes y bueno pues se sustituyó bastante gente pero ahí estaba Cernuda estaba Reola estaba gente de mucho renombre pero digamos que este libro de Olafo y los amigos lo que hace un poco es hablar del contexto sociocultural sí social sobre todo político en algunos casos de por qué estas personas eran relevantes en ese momento por qué su obra tenía un sentido a la hora de echarles un ojo y de ver en qué estaban y pues la pérdida hay un documental que se llama Barajas hay otro que se llama Hospital en el aire que tienen que ver mucho con lo que se perdió en ese vuelo lo que se perdió con ese accidente y no lo que pudo ser porque lo hubiera para qué pero sí un poco tenemos conciencia de que cuando hay un avionazo se muere evidentemente mucha gente hay 11 supervivientes que también están entrevistados algunos de ellos en este documental y en el podcast porque pues te habla un poco de la conciencia y de toda la gente que estaba esperando en Madrid para subirse a ese avión en esa escala y llegar a este encuentro porque había un homenaje se hacía un encuentro no sé cómo decirlo un coloquio sobre la generación del 27 entonces había mucha de la gente que estaba en ese momento opinando analizando criticando cuestionando no solamente la situación latinoamericana sino también en respecto porque era gente que vivía en Francia entonces cómo esa visión desde afuera de tu propio país y de cómo había muchas nacionalidades diferentes pues daba un contexto de análisis literario que a lo mejor hubiera tenido más importancia si lo hubieran podido llegar a dar a cabo y hubieran llegado a este encuentro para poder decir lo que tenían que decir pero también como la importancia de que estas personas pues murieron y muchos se quedaron en el olvido porque estaban empezando porque no digamos que tenían cierto reconocimiento y era gente que uno podía ubicar que tenían ya publicada obra pero cuánto más no se ha hablado de ellos y sobre todo después de 41 años que parece que ya fue mucho tiempo y que quizás si sea un momento Ibargüengoitia pues si ha sido publicado con colecciones pero a mí me llama la atención que no lo conocieran en España en España no lo conocieron es un escritor muy entretenido hay grandísimos escritores mexicanos enormísimos poetas que no conocen en España y no conocen en Guatemala y no conocen en ningún lado y con Ibargüengoitia yo no sé muy bien cuál es el caso pero seguramente va a haber un problema con las herencias y los derechos porque ya sus libros ya no los pueden entiendo que ya no los pueden publicar con los cuadros de Joy Laville Joy Laville pero el rollo de Ibargüengoitia Ibargüengoitia es un autor que se va a seguir leyendo que está en la academia que está en las librerías Ibargüengoitia es un autor muy vivo es sumamente entretenido y es una lección de una prosa de una agilidad de una velocidad es realmente un escritor saso en la revista Algarabía hay hasta una sección que se llama Jorge Habla sí pero un poco lo que dice Amaranta en este libro es como de sí pero igual de importancia a lo mejor no la de la relevancia o el talento pero bueno hay una entrevista por ejemplo con la hija de Scorza que dice a mí me parecía un genio lo leo y no es porque sea mi padre pero creo que sí se ha publicado poco se ha quedado un poco en el olvido y como ha sido gente que no ha alcanzado quizá la relevancia de un Ibargüengoitia pues no se tiene acceso a la obra de estas personas es muy curioso ¿cómo se llama la pregunta? ¿cómo dice Orfa? Olafo Olafo es el nombre de Olafo y sus amigos esa investigación es una investigación muy curiosa porque parte de una tragedia que tiene que ver además con muchas gentes que no escribieron y que tenían unas vidas verdaderamente intensas impresionantes con unas familias muy padres muy llenas de vida y que y que se toma a estos autores como símbolo es decir yo no sé hacia dónde va ese podcast lo voy a ver me gusta mucho haber asistido a este programa de la dichosa palabra que bueno que lo estés escuchando toma nota por favor Olafo nada más para terminar Olafo es el nombre que le pusieron en Avianca a este avión porque se lo habían rentado a unas aerolíneas escandinavas entonces bueno pues un poco por alusiones como si no sé rentan un avión de México y le ponen un nombre común es el nombre de un vikingo pero normalmente es Olafo ¿no? sí Olafo pero Olafo es un personaje y de hecho hay una tira cómica y demás y los amigos es una terminología quizá no eran ni siquiera amigos posiblemente sí yo creo que había mucha interacción entre ellos no sé si de todos había artistas plásticos como Jairo Telles como había otro que se llamaba Banegas creo en fin es una reivindicación un reconocimiento y un homenaje a tanto gente amigos o no amigos pero sí del ámbito literario que perecieron en ese accidente como tantos otros accidentes fatales que ha habido pero que yo le echaría un ojo porque son unos ensayos y que luego pueden derivar en buscar la obra de estas personas para conocerlos más a fondo bueno tenemos que ir a nuestra dichosa palabra conciso austero espartano gentilizo gentilizo de una región de la hélade cuna de legendarios príncipes aqueos y más tarde famosa por su militarismo los que sepan la dichosa palabra se llevarán tenemos la salvación de Heidegger que ustedes lo están viendo ahí el nombre como se escribe es un libro de Ángel Solocotzi de la gran editorial Bonilla Artigas La cultura es mala para ti ¿qué tal? bueno pues este provocador título que es autoría de Orián Brook Dave O'Brien y Mark Taylor creo que los tres son de la Universidad de Edimburgo y es una publicación de Liburuac esta editorial estupenda también pues lo que hace es un poco cuestionar estas ideas un poco preconcebidas unos lugares comunes a veces que te dicen ay pues es que la cultura te va a ser mejor persona ¿sí? ¿por qué? ¿y cómo? toda cultura todas las personas ¿cuánta dosis de cultura? cuestiona, analiza exige también un poco y revisa todas esas políticas culturales que hacen diferentes estados para saber si la cultura realmente es tan buena como dicen y por qué es buena y qué tipo de cultura todo un libro tenemos también ejemplares de este libro de lujo una edición de lujo que lleva por título historias de nuestras regiones un breve recorrido es un volumen coordinado por Araceli Almaraz Alvarado que lleva una nota liminar de el gran Javier García Diego es una publicación de la Academia Mexicana de la Historia el gobierno de Baja California y la Secretaría de Educación Pública y nos lo hace llegar como cortesía para ustedes la Academia Mexicana de la Historia nos vamos a un corte nos falta un un cuartito de programa bueno pues aquí seguimos yo por mi parte bastante deprimido porque yo sí he procurado leer mucho he procurado tener más cultura he procurado estar en este programa para enriquecer a a quien pueda y ahora si no se trata de que eso lo haga uno mejor persona pues entonces está muy feo ¿de qué se trata? yo hoy voy a ir a chillar a mi casa después de ver el Vox ya que acabe este programa pero antes tengo que decir vean qué bonitas respuestas de Fósforo un libro va a escribir respecto a lo del talento y las condiciones y el tiempo ¿qué libro escribiría? que se llame Las dos Julias entre la vida pública y la privada en honor a mis dos abuelitas una fue presidenta municipal y la otra ama de casa las dos con grandes historias de vida las dos se llamaban Julias oye si metiera si fuera una novela policíaca podría hablar de las tres Julias las tres Julias en las que se llevan a las dos abuelitas pero ellas se liberan las cuatro Julias porque como se hicieron mejores personas también por leer y este es de un androide que se enamora de una secadora porque están conectados a la misma red de internet lo separa una malvada compañía de electrodomésticos debe ser la Singer que pretende cancelar los sentimientos de las mañanas hay talento hay talento no digan que no porque hay talento debe ser la Singer nada más nos faltan tiempo condiciones el talento felicidades a nuestros a nuestro audito a nuestro dichoso auditorio que es mejor persona porque está viendo esto y no está viendo lo de pregunten preguntas que haga que toda la gente piense que es lo mismo es un programa bueno luego lo comentamos por favor hablen del Hades Hades con H Hades porque hay una como leche de soya que es sin H pero esta es mil gracias es de Jorge Morán Guzmán bueno ¿tú puedes hablar de Hades? bueno puedo hablar de Hades por supuesto de Hades es dos cosas es el inframundo en el sentido del lugar del ámbito pero también es por supuesto una divinidad uno de los olímpicos por supuesto es uno de los olímpicos importantísimo uno de los tres que se divide el mundo después de la de la titanomaquia al que le toca el inframundo que era el mayor de los el mayor que había nacido primero y que teóricamente le debía haber tocado el cielo ¿no? no le había tocado pero ¿por qué dices de los tres que es que yo no me sé Plutón Plutón ¿Plutón qué le tocó? No Hades Plutón es el mismo le tocó el inframundo la el mar le toca a Poseidón y a Zeus le toca el cielo que se lo echaron a suertes bueno el asunto es que como en el congreso normalmente muchas gentes incluso algunos lingüistas yo he oído que dicen Hades no era un dios era era el el lugar de los muertos bueno es que eran las dos cosas porque primero que nada la la religión griega nunca se sistematizó entonces muchas veces la gente dice no es que este es de esto no y este no era esto es que lo que sucede es que toda religión en general toda religión antigua es un proceso y se iba transformando y debido a influencias de de Asia Menor de Caria o influencias mesopotámicas o influencias egipcias o de Persia pues la religión griega se fue transformando ¿no? y fue adquiriendo determinadas características Hades suponemos que originalmente el el inframundo el inframundo era como en muchas religiones era el útero de una divinidad primordial femenina ¿no? que probablemente con el tiempo se convirtió en Grecia se convirtió en Écate que el nombre Écate es un nombre una palabra que no es griega y que viene probablemente de Tracia del norte digamos del norte del mar negro ¿no? o a lo mejor de Asia Menor pero en fin probablemente era como el útero de Écate o el útero de Gel de Gel que en la mitología germánica pues este nombre aparece de hecho muchos dicen que Holanda Gelgolanda etcétera viene de esa raíz pero también de ahí viene Helena ¿no? de Helena Helena de Troya y las festividades de Esparta las helenoforias ¿no? venían de esa divinidad del inframundo ¿no? que era el útero del inframundo pero a la vez era la diosa del mundo de los muertos la diosa de la luna ¿cómo adquiere una connotación negativa? esa connotación negativa lo adquirió por influencia persa originalmente en el mundo anterior a la época helenística a la conquista de Alejandro Hades es simplemente un dios justo un dios que trata de equilibrar las cosas no tiene ninguna connotación negativa ni mala porque no no existe en las mitologías antiguas no existe dioses buenos ni malos como en el mundo mesoamericano y como en el mundo celta no hay dioses buenos ni malos pero ahora Walt Disney sobre todo le ha dado una connotación del malo ¿no? del malo es como un infierno es como un infierno no depende de lo como pienses del infierno porque la palabra infierno que es una palabra latina que quiere decir en el mundo de abajo el mundo de abajo que no tiene que ver con con la tortura ni la penalidad eso eso en el mundo griego ya en una época muy tardía en el siglo III ¿no? cuando se desarrollaba el cristianismo empezaron algunas contaminaciones y pensar que ahí había un juicio y fue cuando desde la época helenística se heredó que Hades tenía una asesoría con su hermano Radamante con Eaco y con Minos que le iban a ayudar a juzgar perdón tengo que decir Hades quiere decir el ciego o el invisible las dos cosas ¿no? el que no se ve y el que no ve el que no ve ¿no? que es interesante el que no ve pues tiene una connotación el que no ve y el que no se ve porque tenía un casco de invisibilidad ah como Harry Potter con la capa con la capa pero con el casco con el casco de invisibilidad Hades Potter que es el mundo del mundo de los muertos no se ve el mundo de los muertos está allá abajo ya voy a decir la diferencia que por cierto no estoy de acuerdo con que el útero sea el infierno para muchos es muy bonito dice conciso austero espartano gentilicio de una región de la hélade cuna de legendarios príncipes aqueos y más tarde famosa por su militarismo la respuesta es lacónico pues si de ahí eran Menelao Gamenón porque el territorio se llamaba laconia ahora lacónico es alguien que se queda callado es algo que vamos a hacer nosotros es breve y conciso que es muy seco que habla lo suficiente para dar el mensaje bueno ya nos vamos lacónicamente no íbamos a decir que es el algo ah si no vamos a estar bueno ahí nos vemos no íbamos a decir no íbamos a decir no íbamos a decir Gracias por ver el video.